Música Yo te quiero mucho, quiero vivir otra vez Sabes que te quiero de amor, con todo el corazón Mi amor y mi vida, todos son valables Y ahora, juntos los todos, vivimos felices Ya sabes mi amor, que amor es mi vida Unido de ti, mi amor y mi vida, todos son valables Música 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 Música